Hola, ¿cómo te va? Rodrigo Sanz desde Mar del Plata. Aquí estoy en la Diagonal Pueyrredón, esquina Corrientes, que vine a visitar un departamento que ingresa a la venta, ubicado en un edificio de ahí. Es el piso 11, un departamento de dos ambientes. Aquí estamos en la Diagonal Pueyrredón, Alberti Sur y Corrientes. Para allá están los teatros, la Petronel San Martín, el monumento del abogado Juan Bautisto Alberti, la playa, el balneario Punta Iglesia. No te me corregían porque yo le había agregado la S. Lindo el pastito. Muy bien mantenida la Diagonal. Hay exposición de obras de arte en piedra que se hicieron hace un par de años los campeonatos para hacer las esculturas esas. A tres cuadras está el monumento a los caídos en Malvinas. Y después a cinco o seis cuadras para allá está la municipalidad, la plaza San Martín. Ahora vamos a ver acá este departamento. Salve de entrada, el edificio con los pisos cambiados, tres ascensores. Como si nos estuviera esperando. Despeinado un poquito por el viento costero. Vamos al piso. Y por la magia de la televisión, llegamos al piso once. Esas transiciones andaban diciendo el otro día. Grandes transiciones. Es este. Bueno, es un departamento de dos ambientes a la calle, piso once, que tiene esta espectacular ubicación y vista. Ahí volvemos a tener en frecuencia... Recién estaba ahí parado. Crucé la calle así, me subí por acá y vine por ahí. La fuente, el monumento de Alberti, es abogado. Pasó el día del abogado ayer. Y aquí podemos ver la playa. En primera instancia, el Muelle de los Pescadores, la playa Bristol. Del otro lado está el Torreón del Moje. Y si vemos más allá, todavía, tenemos más vista al mar y a la ciudad. Ahí está el edificio de Cabo Corrientes. Después, a los pies de ese edificio azul y blanco, la playa de Cabo Corrientes. Y el punto geográfico, donde termina la Sierra de Tandile y está el hito. Ahí que vemos el monolito ese. Una hermosa vista. Buena ubicación, la Diagonal Alberti, cerca de la peatonal, a metros de la playa. La Diagonal, que está muy bien cuidada. El museo, perdón, el mausoleo de los caídos en Malvinas. Y allá de fondo, la Municipalidad General Pueyrredor. Este departamento es de dos ambientes. Tiene el balcón saliente, está original de construcción y se encuentra sin muebles. Tiene un enorme placar, con mucho potencial. Imaginemos este departamento reciclado. Un enorme placar ahí en la puerta. Que podría o reciclarse y ponérselo más moderno. O avanzar para allá y tendríamos más living comedor. La cocina le han abierto un acceso aquí. El baño, con azulejos San Lorenzo, originales. Le han cambiado el bastón de la ducha y la grifería. Por eso tiene ahí el color blanco. Esta zona es donde ha bajado el agua. Le han cambiado los caños. Sanitarios originales. Los pisos también fueron cambiados. Es cuestión que ahí ya ha sido cambiado el desagüe. La cocina, con calefón de tiro natural. Y el dormitorio que tiene la misma vista que el living comedor. Con un buen ventanal, súper luminoso, muy amplio, cómodo, extraordinario, visual. Y un buen placar. Por eso te decía, tanto placar. Si necesitas mucho placar, este puede ser tu departamento ideal. Si estás pensando en comprar, vender o alquilar tu propiedad en la ciudad de Mar del Plata. Consultá con nosotros. Con San Cierdoque y Propiedades. Vamos a estar muy contentos de poder ayudarte a resolver cualquier inquietud inmobiliaria. Lo vamos a hacer con la misma pasión que le ponemos a todos nuestros trabajos. Profesionalismo e información. Gracias. Que tengas muy buenos días. Hoy hicimos al revés. Desde la calle al departamento. No todas oportunidades. Firmo desde el departamento de la calle. Que tengas muy buenas tardes. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!